Seguimos con Tiempo TV. La señora Ibelice Ventura ha venido directamente desde Berlín, Alemania. Y la señora Janet Méndez Ramos que ha venido desde Holanda. Señoras, pues bienvenidas. Muchas gracias, tal vez sí. Ibelice, bienvenida. Un placer. Gusto de tenerte una vez más aquí en el país nuestro y tuyo. Muchas gracias, un placer. Me saludas por favor a Johnny de mi parte, que lamentablemente no los tenemos aquí, pero se te quiere muchísimo. Será la próxima. Estoy acompañada de mi compañera y buena amiga Janet Méndez. Es una líder, una nueva estrella que ha renacido en la política dominicana. Hace un trabajo mano a mano con la diáspora en la ciudad de Ámsterdam. Está trabajando todo lo que es el proyecto de la juventud. Está trabajando en la federal como la secretaria ejecutiva. Y ha hecho un trabajo encantador. Estamos muy orgullosos de que ella sea parte de nuestro equipo. Y yo sé que esto va a ser espectacular en las próximas elecciones. Va a haber un cambio radical para el PRD y la diáspora dominicana. Gracias, muchas gracias y felice aventura. Pero Dios mío, cuántas flores. No, pues yo estoy súper encantada. Gracias por la oportunidad, por la invitación a su programa. Es un honor para mí. Estoy muy contenta. Y bueno, nosotras estamos aquí. ¿Cuántos días tenemos en el país ya? Ya tenemos una semana. Como pasa el tiempo. Sí. Pero muy rápido. Qué bueno. Porque fueron tiempos buenos. Sí, muy buenos. Estuvimos reunidos con nuestro presidente. Con el ingeniero Miguel Vargas Mardonado. Con el ingeniero Miguel Vargas Mardonado. Y fue muy acogedor, encantador la reunión que confortamos. Y pues ahora tenemos nuevas líneas a seguir. Y eso para nosotros es muy importante. Contar con el apoyo del ingeniero Miguel Vargas Mardonado. Y aquí nuestra amiga Ibelice Ventura está haciendo una gran labor en Alemania. Igual yo en Holanda estamos trabajando con la federal. Que tenemos un presidente también muy bueno. Y pues tenemos un equipo bastante... Bueno, esto es como resurgir de la política del PRD en Europa. Yo veo que precisamente el partido revolucionario dominicano PRD está muy dinámico en Europa. En el marco general. Y de manera particular veo que, me corrigen, está muy dinámico en Alemania, Berlín, Holanda, esa zona. Cuéntenme un poquitito de lo que ustedes están haciendo. Bueno, por orden de nuestro líder y presidente del partido, Miguel Vargas Mardonado. Estamos trabajando directamente con la diáspora. Estamos dándole un apoyo a los jóvenes de cada ciudad en lo que uno pueda ayudar. Nuestro presidente es algo fuera de serie. Porque él lo está haciendo, claro, esto políticamente, pero con el corazón para ayudar a la diáspora. Él no dice, si hay un equipo de deporte, igual, béisbol, fútbol, no importa el partido. Nosotros queremos estar presentes para darle la ayuda, él como canciller de la República, para que su diáspora represente dignamente nuestro país. Yo escucho que ustedes han hablado ambas sobre la federal. Y, bueno, ¿qué es la federal, o sea? Mira, la federal es el organismo máximo de un partido. Hace ya seis meses tenemos un nuevo presidente, que es nuestro gran amigo, Nacol Antigua. Nacol, sí. Él vive en España, yo creo. Él vive en Madrid, exacto. Estamos organizando un equipo para fortalecer lo que son las seccionales. Tratamos de trabajar con cada presidente de la seccional. Tratamos de que la diáspora tenga una mayor concentración, más unión. Que se diga el PRD está presente. Tenemos un super equipo de gente que tiene hambre, deseo de que el PRD crezca, avance, y que la diáspora se sienta cómoda. Qué bueno, pero yo he visto a ustedes, Janet e Ibelice, he visto que ustedes han hecho varias actividades, ciertamente, en varios puntos de Europa. Sí, así es. Nosotros ahora mismo estamos, tenemos un equipo que, bueno, nosotros decimos, pero ¿de dónde salimos? Porque fue algo como tan inesperado. Ahora tenemos un grupo que nos vamos trasladando de país en país. Primero comenzamos con Alemania, que fue nuestra primera actividad. Luego fue Suiza. Luego fue Holanda. Y eso fue un boom. O sea, toda la gente ya está comenzando a hablar, pero ustedes están haciendo la cosa diferente. Qué bonito se siente. Estamos trabajando con el corazón. Estamos trabajando con compasión. Somos un grupo de jóvenes que tenemos ganas de que esto funcione. He visto que el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, está, ya lo habíamos dicho antes, muy dinámico y que ustedes, precisamente, han hecho varias actividades en distintos puntos de Europa. ¿Cómo ustedes hacen? La gente vive muy distante. ¿Cómo hacen para que la gente, pues, vaya a esas actividades que son masivas, según he podido ver en las redes? Bueno, hay momentos que no se duermen. Nos pasamos toda la noche a través del internet, vía WhatsApp, el equipo, tratando de organizar, de llamar. Llamamos al presidente de la federal o al encargado de diferentes zonas de la excepcional. Y empezamos a reunir los equipos. Tu equipo tiene 10, mi el mío tiene 20. Y cuando ya llega el momento clave, tenemos el evento organizado con 100, 50. Cuando es una ciudad, porque, por ejemplo, Berlín, en Berlín está todo lejos. Cualquier cosa te queda 5 o 6 horas. Cuando es una reunión de asuntos muy importantes, todo a través de WhatsApp se comunica y llegan, llegan. La gente tiene deseo, hambre de saber qué es el próximo paso que está dando la federal del PRD en Europa. Y gracias a Dios tenemos el apoyo de las gentes y nos llegan. Qué bueno, sí, ciertamente. Yo deseo que ustedes continúen con ese laborantismo político que están haciendo. Y sobre todo son personas jóvenes, he estado viendo, que están preocupadas por un mejor país, por así decirlo. Aunque ustedes viven fuera del país, allí en de los mares, muy distante de nosotros, allá en Europa. Pero, como dicen, su cuerpo está allá y ustedes están aquí. Y están preocupadas y preocupados porque la República Dominicana siga desarrollándose, creciendo. Y han entendido que a través del ejercicio político en el PRD, pues lo pueden lograr. ¿Me equivoco o es así? Es así. Es así, ¿verdad, Janet? Sí. ¿Y cuál otra actividad tienen próximamente, Janet? Bueno, ahora mismo se está organizando una actividad en Italia. Eso, estamos montando la logística y vamos a ver si en lo próximo, creo, nosotros llegamos el viernes. Y ya nos vamos a poner en contacto con nuestro presidente. Pero, si mal no recuerdo, creo que la actividad es a final de noviembre. Ok, para Italia. Sí. Ibelice Ventura, cuéntanos, ¿cómo cuántos dominicanos hay ahí en Berlín, en esta zona? Y generalmente, ¿qué hacen? Porque ya estamos en tiempo. Bueno, cada día más está aumentando lo que es la población. Empezamos hace unos meses, en mi última visita, teníamos 10, creo que ahora está aumentando 11, 12 mil. Ah, pero mucho, ¿eh? Qué bueno, ¿no? 10, 12, 12 mil dominicanos. Sí, la diáspora está creciendo. Así es. Bueno, eso decide, ¿verdad? Claro. Eso decide unas elecciones, así es. Así es. Bueno, pues agradecer a ustedes, a Ibelice Ventura, quien preside el Partido Revolucionario Dominicano PRD en Berlín, y a Janet Méndez Ramos, la secretaria de la Federal, así es, me equivoco, así. Secretaria Ejecutiva. Secretaria Ejecutiva de la Federal en Holanda. Este espacio, Tiempo TV, Yoni Carpio, que no está ahí, este servidor, pues nos ponemos a la disposición de ustedes. Entonces, no nos podemos negar, ciertamente, así es que se despiden de su público, Ibelice, y hasta la próxima también, porque con esto nosotros concluimos esta conversación aquí, así es. Así es, muchas gracias al público por su tiempo y por abrirnos las puertas de su hogar para nosotras poder presentarnos y decirles que Miguel Vargas Maldonado es quien decide las próximas elecciones. Pues yo nada más decirles que es lo que dice, reiterar lo que dice mi compañera Ibelice Ventura, Miguel Vargas es quien decide las próximas elecciones, y darle también un saludo a mi gente en Ámsterdam y en toda Holanda, pero más en Ámsterdam porque ahí tengo una gente que me dice, si no me menciona, ya verá cuando llegue. La Greña 24-7, te amo. Ah, qué bueno, esa es la Greña. Sí, ese es mi hermano, y es uno de mi equipo que es una persona muy talentosa y muy buena y que nos está ayudando mucho. Bueno, señores, continúen con nosotros, todavía no queda más contenido.